Este es un formulario común y corriente, impreso en papel ordinario, que asume la función de evaluar la situación financiera de una familia. En el mismo se registra el nombre de Liu Qingwen, un agricultor chino. Actualmente este papel se conserva en el Museo Nacional de China, por considerarse el primero entre millones de formularios similares y un hito en el camino de desarrollo del país. Para cualquier país responsable, se trata de un deber para el desarrollo social. Si ese formulario es un hito significativo, podría describir lo que tengo en mis manos como un mapa actualizado de la garantía social de Argentina. Esta guía de programas sociales de Argentina 2021 esboza una hoja de ruta de nuestro gobierno en relación al desarrollo de los ciudadanos, familias, comunidades y grupos vulnerables. En estos documentos se detallan los ideales sociales. Desde los proyectos hasta las medidas prácticas. En China nos referimos a estos ideales como prosperidad común. ¿Una economía en rápido crecimiento debería invertir más recursos e implementar políticas para el crecimiento? ¿O debería centrarse en la justicia social y ayudar a los necesitados a mejorar su calidad de vida? Este es un dilema al que se enfrentan los gobiernos de todos los países. No se puede dar una respuesta fácil simplemente obedeciendo el imperativo moral. Los grupos vulnerables de la sociedad son también los más afectados en caso de eventos económicos traumáticos. Si se les entrega directamente las ganancias de la economía nacional al desaparecer la sostenibilidad, no solo volverían al punto inicial, sino que incluso retrocederían a un nivel de vida inferior. Para que la población prospere realmente, debemos situar el bienestar del pueblo en el núcleo de la vitalización del país. Y necesitamos una buena capacidad de movilizar los recursos nacionales, así como las políticas de apoyo razonables y precisas. Esta es la opción de China y la dirección en la que está trabajando incansablemente. En febrero de 2021, el presidente chino Xi Jinping señaló en la Conferencia Nacional de Resumen y Elogio de Alivio de la Pobreza que China defiende una filosofía del desarrollo centrado en las personas y persigue inquebrantablemente la prosperidad para todos. La forma de gobernar el país empieza por enriquecer al pueblo. Desarrollo centrado en el pueblo. Antes de convertirse en acciones, ya existía como filosofía en este país oriental. Coincidentemente, promover el bienestar general fue escrito en el preámbulo de nuestra Constitución. Proveer aquello que conduce al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, así como a la generación de empleo, forma el tema central que preocupa a todos los sectores de la sociedad argentina. El concepto político, la forma de gobernar el país empieza por enriquecer al pueblo, fue planteado por primera vez por Guangzhong, estadista y político chino de hace más de 2.600 años. Es un concepto que posteriormente se repite múltiples veces en libros antiguos. Junto con los valores contemporáneos del país, se ha formado gradualmente el actual concepto del alivio de la pobreza de China, que comenzó a implementarse en la década de 1990. En 2013, la guía según las condiciones específicas y el alivio preciso de la pobreza, se convirtió en una importante arma teórica para las acciones de erradicación de la pobreza en China. Los grandes ideales comienzan con pequeños detalles. La implementación de los principios constitucionales en la vida social real, la llevamos a cabo a través de organizaciones y proyectos vinculados a la justicia social y el bienestar social. Hay como dos líneas dentro del marco nacional de ayuda hacia los espacios vulnerables o a la sociedad más vulnerable. Que una es mediante las organizaciones libres del pueblo organizadas, que pueden ser agrupaciones sociales, políticas, civiles, y después tienen las ayudas directas, como puede ser el IFE o la Asignación Universal, las becas PROGRESAR. Después tenemos inserciones laborales, digamos, como las que estamos llevando adelante en este lugar, que es coordinada con la Secretaría de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo de Nación, donde hay compañeros y compañeras de distintos barrios populares. A lo largo de los ocho años, entre el 2012 y el 2020, los trabajadores dedicados a esta causa visitaron 128.000 aldeas empobrecidas, evaluaron la situación económica y establecieron archivos para más de 30 millones de familias pobres rurales. Conforme a las características de cada región y la capacidad laboral, así como la voluntad de los habitantes en condiciones difíciles, se llevaron a cabo múltiples proyectos industriales de alivio de pobreza específicos. Hasta noviembre de 2020, China libró de la indigencia a 98,99 millones de residentes rurales que vivieron por debajo de la línea de pobreza. Logró sacar de la lista de pobreza 832 distritos y 128.000 pueblos aquejados por esta problemática, lo que simboliza la victoria completa de China en la lucha contra la pobreza. Donde existe una necesidad, nace un derecho. Esto resalta la atención permanente a los grupos sociales necesitados y la importancia de implementar la justicia social en diversos ámbitos, como es el caso de la equidad educativa y sanitaria. Igualdad sin distinción de género, comunidad e incluso nacionalidad, el gobierno argentino lleva su concepto y acciones de equidad educativa a toda América Latina, con la esperanza de mejorar la vida de su propia gente y de toda la región, basado en la buena calidad de la educación pública. El pueblo es la paz del Estado, y un Estado puede disfrutar de la paz solo cuando sus cimientos son firmes. China elige un camino donde todos pueden transitar, y el protagonista de ese camino es el pueblo. Donde hay trabajadores, hay una nación. En este camino, orientado por los intereses del pueblo, se llevarán a cabo la justicia y la prosperidad de todos los países. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.